Buenos Aires homenajea a los mejores bodegones de la ciudad con el premio Sifón de Oro. Seis categorías votadas por la gente para conocer los restaurantes más representativos. La idea fue agregar un valor adicional a lo que fue la Semana de los Bodegones Porteños. Entonces empezamos a pensar que quizás era interesante ver quién tenía el mejor servicio, quién representaba, cuál es el bodegón más representativo, cuál es el bodegón favorito por los vecinos. Pero esa decisión no la tuvimos que tomar nosotros, sino la hicimos a través de una encuesta que se hizo a través de la web. Hoy ganaste dos premios. Estamos muy sorprendidos y contentos. Un premio es por atención por servicio y otro premio es por el reconocimiento de los vecinos. La especialidad nuestra son los fuchiles al ferro, masados a mano y por kilo. ¿Un kilo de pasta salgo rodando de ahí? No, comen ocho personas. Nosotros no hacemos firulete, ponemos cantidad en el plato para que la gente coma. De este bodegón lo que no se puede perder son las rabas, que son impresionantes. Las tortillas, proboletas, cazuelas, bife de chorizo, bife de lomo, pamplona. Ya me está dando hambre. Y pastas caseras muy buenas. Pietro, nadie mejor que vos para definir qué es un bodegón porteño. El bodegón porteño es el restaurante típico de la ciudad de Buenos Aires. Si París tiene su bistro, si Roma tiene su trattoría, si en Alemania están las Gasthaus y en España las Tascas. Bueno, Buenos Aires tiene sus restaurantes típicos y sus restaurantes típicos son los bodegones. Eligieron el bodegón favorito, el más representativo y el de mejor cocina, entre otros. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. Buenos Aires, seguimos por la ciudad.